¿Te vienes conmigo? Solo tenías que pedirlo. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos el objetivo, está acorralado. ¡Quieto! ¿Seguro que es él? Continuado, Spiderman. Señor, el tanque que tienen de apoyo no está tripulado. Bien. Pensaba que sería difícil. Se necesitaba. Cañón de 60 milímetros operativo. Represor de revueltas armados. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!